Hola como están mis amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de este tu canal trucos informáticos. Si aún no te has suscrito te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Como ya sabemos que el debate para la devolución de los aportes de la ONP ha sido postergado nuevamente. En este video algunos congresistas nos explican más o menos cuándo se realizará. Para poderme dirigir a todos los hermanos aportantes de la ONP me da muchísima pena porque he venido precisamente en un instante cuando me dijeron que se podía agendar para poder luchar. Bueno aquí se ha luchado hasta donde se ha podido, lamentablemente todavía no ha sido el día de hoy debatido. Esperaremos la próxima pero vamos a seguir en esa persistencia porque es de justicia que cada uno de ustedes tengan lo que se han sacrificado con darle día tras día a un estado indolente, a un estado que realmente no ha cumplido su función que tenía que cumplir. Este es un congreso que le defiende al pueblo. Dos cosas, vamos a trabajar un texto sustitutorio para que en el primer pleno y después de la presentación del gabinete Marcos lo aprobemos de manera multipartidaria, recogiendo el sentir de los millones de peruanos que esperan justicia y este congreso le va a dar justicia. Sí hay que dejar el tema bastante claro, conclusiones claras. La próxima semana no se va a poder rebatir estos temas porque viene el ministro para el voto de confianza y también hay una interpelación a un ministro. Estamos empujando la interpelación a la ministra de Economía. La próxima semana no va a haber un pleno donde se vea esto pero tenemos que esperar. Lamentablemente es así. Lo único que les voy a pedir es que no se den por vencidos, lo único que les voy a pedir es que sigamos juntos, juntos, sí, como un puño.